Fotografía, Agencia F Shakira actualmente está gozando de su gran éxito musical, Clandestino, el cual realizó en colaboración con el cantante del momento y también su paisano, Maluma. A pesar de que se dice que este videclip ha sido un plagio de Jennifer López y Beyoncé, los fanáticos de la colombiana alegan que esto no es así, la intérprete comparte en diversas ocasiones fotografías de sus giras musicales, experiencias personales y de trabajo, tal como lo hizo en esta última ocasión, en donde dio a conocer a través de su cuenta de Instagram algo muy personal de uno de sus camarógrafos. La realización del video, Clandestino, fue llevada a cabo en una hermosa playa en donde la cantante aparece en algunas escenas en el mar. El resultado del clip ha sido todo un éxito mundial, pues a tan solo un día de haberse publicado cuenta con más de 5 millones de visitas en YouTube, Lee también, ya viste la foto del rostro de Thalía que tiene impactado a internet. Pero las cosas no se quedan ahí, un detrás de cámaras ha evidenciado que Shakira no ha sido la única que lucía en bañador mientras realizaba el video, y uno de sus camarógrafos también lo hizo y ella no dudó en acusarlo públicamente. «Has filmado el momento en que nuestro cámara se ha quitado los pantalones, nunca había tenido un cameraman en calzoncillos», expresó la cantante. Lee también, miembro de la familia real sufre aborto involuntario, habla de su dolorosa experiencia. Todas las personas que se encontraban presentes dirigieron su mirada hacia el camarógrafo quien pareció un poco avergonzado pero no ha arrepentido de meterse al mar en calzoncillos al igual que Shakira. Seguramente, el caluroso y soleado día lo incitó a hacerlo, y a quién no, aquí la acusación de Shakira. Shakira polémica Shakira y Maluma plagio video clandestino camarógrafo en calzoncillos video Shakira Jennifer López y Vieyonce. ¡Gracias!